Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad Bueno, ya hemos hablado del centro de presión que es el punto en el cual podemos aplicar todas las fuerzas aerodinámicas que se generan en un perfil alar resumiendo las fuerzas aerodinámicas en toda la superficie del alar en un solo punto con una determinada fuerza, con una longitud, su intensidad, su dirección y el punto de aplicación ¿Qué importancia tiene esto en un vehículo? Imaginemos que nosotros tenemos un coche de competición y logramos una carga aerodinámica total te voy adelantando, lo veremos en el capítulo siguiente que un alerón no es más que un ala de avión puesta cabeza abajo en vez de sustentación logramos cargar logramos una carga aerodinámica total imagínate, pues eso, que tenemos un coche de 200 kilos y lográsemos 50 kilos de carga aerodinámica adicional a 80 kilómetros por hora imagina que tú tienes un coche de inercia que es neutral no es ni sobrevirador ni subvirador a baja velocidad tú a 40-50 kilómetros por hora sin ninguna carga aerodinámica el coche es neutral, derrapan las cuatro ruedas a la vez cuando entras al límite, ni se va antes el morro, ni se va antes la parte trasera imagínate que el centro de presión longitudinal de tu vehículo está muy en la parte trasera imagínate que tú tienes un coche que solamente tiene el alerón trasero ¿vale? produces una gran carga aerodinámica todo en el eje trasero cuando tú vayas muy rápido, vayas a 90 kilómetros por hora y producas 50 kilos de agarre en el eje trasero ¿qué va a ocurrir? el eje trasero va a recibir un agarre extra va a tener más carga aerodinámica no va a tener más fuerza centrífuga porque ya sabemos que no hemos añadido el aste ¿cuál de los dos ejes se va a ir antes? se va a ir antes el eje delantero porque el eje trasero ahora le sobra agarre quiere decir que a alta velocidad tu coche se le va a ir el morro antes se va a volver subvirador a alta velocidad un coche que era neutral antes ahora es a alta velocidad, es subvirador ¿qué ocurriría si hicieses lo contrario? si solo pusieses un alerón delantero te lo puedes imaginar logras 50 kilos de agarre adicional en el eje delantero un coche neutral a la baja velocidad cuando vayas muy rápido vas a tener más agarre vas a tener un agarre de sobra en el eje delantero cuando entres al límite, al límite en una curva muy rápida y te pases un poco ¿qué eje va a derrapar antes? el trasero que no está beneficiado de este agarre adicional aerodinámico si se te va el culo el coche es sobrevirador tendrías un coche neutral a baja velocidad sobrevirador a alta velocidad por eso es muy importante el lograr que el centro de presión total de nuestro vehículo esa carga aerodinámica se aplique idealmente en el centro de gravedad quiere decir que tú el reparto de pesos que tienes con tu vehículo que con el cual has logrado que tu coche sea neutral si consigues una carga aerodinámica adicional que hace que en vez de 200 kilos el peso aparente de tu vehículo ahora sean 250 que esa carga aerodinámica adicional se aplique en el mismo punto del centro de gravedad para que el reparto de pesos la proporción sea la misma y las características de agarre de tu vehículo sean las mismas si es neutral a baja velocidad siga siendo neutral a alta velocidad si no el carácter del coche va a ir cambiando según la velocidad es un poco para volverse loco tendrías un coche que iría muy bien a baja velocidad pero cuando vas rápido se te va el morro o se te va el culo con lo cual ya te puedes imaginar que es muy complicado ir al límite con un coche así esa es la principal razón por la cual los coches de competición casi siempre tienen un alerón delantero y un alerón trasero básicamente para poder repartir esta carga aerodinámica y si ves que a alta velocidad eres sobrevirador te falta agarre en la parte trasera le das un poquito más de ángulo de incidencia a la parte trasera y le quitas un poquito a la parte delantera para lograr ese reparto que vuelva al coche neutral a alta velocidad nos vemos en el próximo capítulo